Nuevamente me encuentro ante ustedes para decirles que estamos en la recta final, pero lo principal para agradecerles el haberme permitido visitar sus hogares, el de haberme escuchado y permitido que conocieran este proyecto. ¡Ever presidente, regala presidente! A los delegados, a los bloqueros, a los mariachis, a los profesores, a los supervisores, a los comités de agua, a los comisariados ejidales y comunales, a los comerciantes, a los obreros y a todas nuestras amas de casa y también a todos nuestros campesinos que hoy recuperan la fe en el político que está frente a ustedes y que esta fe se verá reflejada en las urnas este primero de julio al votar por el Partido del Trabajo. Con hechos, demostraré lo que traigo en la mente. Trabajar por el municipio se ve un digno, seré un digno presidente. ¡Se ve, se siente, regala presidente! Trabajaré con justicia, con honor y dignidad por el bien de nuestro Estado y de nuestro gran municipio. Llegaremos a la cima, nunca iremos cuesta abajo y pondremos muy en alto al Partido, al Partido del Trabajo. ¡Gracias! ¡Nos y le voten, no le voten, no le voten, no le voten! ¡Nos y le voten, no le voten! ¡Vamos por un cambio radical y verdadero! ¡Vamos por un gobierno honesto y de mucho corazón porque seré su amigo que los voy a atender! ¡Que vivan ustedes! ¡Que viva Calimaya! ¡Y que viva el Partido del Trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Por Oscar Vergara vamos a votar! Invito a toda ciudadanía a que hagamos compromiso y reflexionen verdaderamente en su voto. Que no se dejen engañar. Vienen con las cargadas de dinero y de despensas y de cemento. Y lo digo fuerte y querido, porque saben trabajar así, engañar a la gente, ir a sobornarla y comprarla. Yo invito a toda ciudadanía verdaderamente a que hoy por hoy demostremos dignidad y demostremos unidad para que verdaderamente saca adelante a nuestro gran y querido municipio de Calimaya. ¡Que viva Oscar Vergara! ¡Que viva Oscar Vergara! ¡Que viva Oscar Vergara! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Que primero de julio vamos a votar!